Creo que hay conciencia en el conjunto del movimiento de trabajadores que a una medida de destrucción nacional como este DNU debe ser respondida con el mismo nivel de contundencia. Cachorro, cachorro, el DNU, el amparo es contra el DNU. ¿Es contra todo el DNU o solamente la parte que los perjudica? Todo el DNU, porque el DNU perjudica a toda la sociedad argentina. Y segundo, porque viola normas del Congreso de la Nación, porque viola la Constitución, porque viola normas jurídicas. Así que la impugnación del protocolo es contra el conjunto del protocolo. Después, dentro de él es una mezcla de Museita y de Mimí, de cuestiones de gran valor y otras cuestiones de menor valor. Pero para nosotros lo que hay que rechazar es este intento de transformar la patria destruyendo lo poco que queda en pie de ella para después reconstituirla con decretos de un poder ejecutivo que es así. Como dije antes, es neofascista porque quiere pasar por encima de las instituciones democráticas y no lo vamos a permitir. Y en segundo lugar, las acciones para materializar las medidas de fuerza y las acciones directas por el conjunto de la clase trabajadora serán en el cortísimo plazo y lo importante es que tengan el mayor grado de unidad y esa es nuestra prioridad. ¿Hay alguna propuesta para esperar más empleo? Porque la propuesta tiene que ver con la baja en lo que es el empleo privado y el crecimiento del empleo público. Es mentira eso de que el gobierno quiere generar más empleo. Con esa monserga neoliberal nosotros tenemos en la Argentina hoy, y esto independientemente de quién gobierne, tenemos más del 50% de la población económicamente activa precarizada y cada vez somos menos los trabajadores formales. Por lo tanto, la única posibilidad de generar empleo es generando una fuerte intervención del Estado promoviendo el desarrollo científico tecnológico, el desarrollo productivo y garantizando un ingreso universal para la población que nos permita salir del hambre. Sin embargo, lo que quiere mi ley es, a través de la hiperinflación, multiplicar la pobreza y el hambre para disciplinar a nuestro pueblo y a quien no lo pueda disciplinar, imponerle el estado de sitio de hecho. No lo vamos a permitir. Lo intentó hacer Cavallo con la convertibilidad y no pudo. Lo intentó hacer de la Rúa y Dualde con el estado de sitio y no pudieron. Tampoco va a poder mi ley.